Una chaqueta allí. Voy para allá. Bueno, igual menos actividad o no lo sé. Porque la gente muy mayor, la edad media de nuestra estudiación es 78 o 79 años. Es que son muchísimos. Entonces, la comunidad, muchos están con muchos problemas físicos. Entonces, no pueden tener tanta movilidad, tanta actividad como otros. Son más pobres. De 65 a 75 hay, por ejemplo, en mi opinión. Pues además. Yo digo que ciertamente tienen menos movilidad. En el caso de que tenemos que tener aquí nuestro presidente y aquí está la piel del cañón. Porque no es la movilidad. En algunos casos no es la movilidad, pero en otros solo es querer hacer cosas. Y enterarse y aprender. Y luego, pues utilizarlo. Se sabe, pero utilizarlo totalmente. No hacer falta la piel, no pagar la tensión. A ver, igual tenemos que plantearnos que no somos, en la asociación, no presentamos cosas muy atractivas. En la que la gente joven dirá, bueno, pues mira, esto me gusta. De todas maneras, o no sabemos venderlo, o lo hacemos mal, porque lo que sí yo tengo muy claro es que si tú a una persona la involucras poco a poco, y está un poquito interesado en este colectivo, acaba quedándose, acaba participando, acaba siendo una persona de verdad entregada. Y os lo digo de verdad, eso me pasó a mí. O sea, yo empecé, bueno, pues por curiosidad, y al final veo que es que podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas en nuestro colectivo a favor nuestro. Y quizá, lo que no es que agobiar a las personas, no a los líderes, lo que sí necesitamos es que la gente vaya entrando poco a poco, que vengan, si es posible, dos horas, una vez a la semana por una. Si luego, si realmente tiene interés, una persona se va metiendo y va pidiendo más responsabilidad. ¡Gopro para vídeo! ¡Gopro para vídeo!